El espectáculo que está conquistando Latinoamérica El espectáculo que está nacido en la tierra del Venado Azul, muchachos de banda La Esperta, vuelvo al escenario de las luces y los colores Vamos a mandar otro tema en lo que se prepara En lo que se prepara ahí la cosa para empezar el gripeo Se llama los puritos huesos, dice, perdona mi amor, por decirte la verdad chiquitita, dice Fierro Esos que son los tremendos ejemplares de los indestructibles de H3H, mis querísimos amigos Ellos son una palomilla de jinetes extraordinarios montadores El día de hoy no la tiene nada fácil, simple y sencillamente el día de hoy Enfrentan una ganadería que por tercera ocasión en avión Ahí está muchachos, que se escuchen, zonacito sabroso, tremendo El amigo Foxy, Axel, y todo el equipo del rebajo de los indestructibles de H3H ¡Ay que bonito, mis queridos! Y por supuesto los amigos del caballo en Alana de manera sensacional y de manera espectacular Y el día de hoy también invito a la presentación Es el espectáculo, el verdadero espectáculo del Jaripeo, Profesor Arrachero Desde a caballo, bienvenidos, estos grandes y valientes y de que no nos queda más ¡Más papá! Todo listo, todo listo El hombre que viene con todo y por todo para proyectar ¡Fuerta, fuerte, casuales! ¡Ahí está! ¡Escuadrón suicida! ¡Le pone la vuelta! ¡La vuelta batona que morí del diablo! ¡El hombre de vuelta es su puerta! ¡Porque no te aplaudes! ¡Porque no te aplaudes! ¡Cuidado, marquero! ¡Se cayó, se cayó! ¡Escuelita de sol! ¡Escuelita de sol! ¡Vámonos! ¡Fuerta, fuerte, fuerte muchachito! ¡Se viene la tiza! ¡Vaya manera, vaya manera, vaya manera! ¡Zona de peligro! ¡Zona de peligro! ¡Venga del aplauso bonito! ¡Tenendo y espectacular! ...y vamos a la contienda, vamos al espectáculo ¡Vámonos! ¡Vaya manera, fuerte muchachos! ¡Fuerta, fuerte! ¡Se venía el infierno! ¡La granza de gira! ¡Aaah! ¡Ca-cha-cha-cha-cha-cha-cha! ¡Ay! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Aaah! Cajero, dos y tres dos tienes! ¡Vaya señoras y señores! ¡Para! ¡El martes 13! ¡Fuerta le dijo! ¡Allí está la batalla! ¡Allí está, le puso, le puso, le puso una batalla! ¡Ya se va, se va, se va, se va! ¡Se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó! Y vaya mis queridísimos amigos, que salida violenta que salida. Vino maldijano. ¡Arriba y elefante! ¡Ahí está! ¡Mogrense! ¡Mogrense! ¡Está perdido, está perdido el muchacho! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Se cayó! ¡Argullito, vamos! ¡Liña de fuego! ¡Demonstra la acción al Cullito de San Simón! ¡Fuente, muchachito! ¡Vaile, se va a ir de una manera! ¡Elobando, se surjando los aires, cortando los vientos! ¡Se va a ir, se va a ir! ¡Cuidado! ¡No se caiga un poquito! ¡No se caiga el muchacho! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Vaya, de qué manera! ¡Vaya, de qué manera, señoras y señores! ¡Por qué no le aplauden, mi gente! ¡Por qué no le aplauden! ¡Por qué no le aplauden! ¡Por qué no le aplauden! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y ya le vi la intención de buscarle, ya le vi la intención de provocar el reparo, si es espectáculo. ¡Vuelta! 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 Ahí está, Maciano de Corima, el 100 por 1, vaya tremenda. Ya le dio un porrazo, y porrazo el invitarle. Porrazo, de pilla. Ahora sí, muchachito. ¡Vamos a la Paifa, vamos a la Paifa! ¡Vuelta! 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 ¡Vaya manera! ¡Vaya señoras y señores! ¡Cuidado el peligro! ¡El prófuro de nexo! ¡El sema Sayonita! ¡Hombre que vaya señoras y señores! ¡El martillo! ¡El golpeteo! ¡Este es que plana! ¡Vuelta a cobrillo! ¡Levanten! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Vuelta! ¡Vuelta a cobrillo! ¡Vuelta a cobrillo! ¡El día de hoy usted va a ser testigo! ¡Usted va a ser testigo! ¡Vuelta a cobrillo! ¡Si quieren, si quieren! ¡La proyección! ¡El asunto! ¡El nuevo! ¡Se llama Pelea de Gallo! ¡Papá! ¡Me dijo, suuelta! ¡Vuelta! ¡Vaya señoras y señores! ¡El dolor buena! ¡Suelga a los lagos! ¡Tremenda jugada! ¡Tal cayó! ¡Tal cayó! ¡Cuidado! 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 ¡Venga, aplauso, aplauso, aplauso!